¡Suscríbete al canal! Oye, piensa bien mi amor, debes pensar que debes pensarlo bien mi amor, si me quieres invitar, tú debes pensarlo. Yo hago solamente una comida al día, yo hago solamente un desayuno al día, yo hago solamente una merienda al día, yo hago solamente una cena al día. En cuestiones de almorzar me paso toda la vida, sírveme poco arroz mamá, ponme solo un tamán, quítame remolacha, carne, sírveme más. Eso es mucha ensalada, déjame la mitad, porque si me lleno mucho después no voy a almorzar. Parece que estoy enfermo, me estoy poniendo muy ancho. Para curarme yo pido un tanquecito de helado, si trago mucho me lleno y si me lleno no trago. Yo hago solamente una comida al día, yo hago solamente un desayuno al día, yo hago solamente una merienda al día, yo hago solamente una cena al día. En cuestiones de almorzar me paso toda la vida, sírveme poco arroz mamá, ponme solo un tamán, quítame remolacha, carne, sírveme más. Eso es mucha ensalada, déjame la mitad, porque si me lleno mucho después no voy a almorzar. Almorcero namá, almorcero, comiendo soy un desastre, pero almorzando soy bueno. Almorcero namá, almorcero, yo soy un hombre inteligente, que estudió la carne de puerco y el mar, acontacionó adentro. Almorcero namá, almorcero, me dicen el almorcero, porque no como, yo solo almuerzo en calderón. Almorcero namá, almorcero, yo solo como metiendo cena, y desayuno una vez, pero almorzar siempre quiero. Almorcero namá, almorcero namá, almorcero namá, almorcero. Del extenso y variado repertorio del conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes, en interpretación de un servidor coreuta, el cantante argentino Miguel Marti Arena, desde La Plata, para El Mundo.